¿Qué es la zona de salida? 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 Una novedad importante que vamos a establecer este año en la salida, utilizando el sistema del chip y que nos ayudará, esperemos a que esa salida sea más relajada para el corredor, es que ya no se va a controlar tanto quién accede a cada uno de los recintos de salida según el color del dorsal. Aquel que tenga el dorsal rojo tendrá que ir al recinto del dorsal rojo y tendrá que hacer la salida a su hora. ¿Qué pasará si no lo hace? Mediante el chip sabemos perfectamente que una persona con dorsal rojo, si ha salido antes de su hora, lo sabremos perfectamente y lo podemos saber automáticamente. Esa persona no tendrá calificación, se le tomará como que no ha respetado las normas del reglamento de la carrera y se descalificará y no aparecerá su tiempo ni su clasificación. Gracias. Gracias.